hola desde el campichuelo hoy os vamos a mostrar esta planta que tenemos aquí que es toda una historia porque esta planta la llevo viendo por aquí pues tres años o por ahí y siempre me llamaba la atención porque siempre la veía y salía aquí en mitad de todo el la arena esta que está todo seco que no hay veis está todo seco mira una gallinita está todo seco y no no parece que haya frescura para que salga plantas no y ni que esté abonado ni nada en fin que me puse a investigar y dije bueno pues voy a ver qué planta es y resulta que esta planta se llama coniza canadensis y es más conocida como hierba carnicera y lo que me sorprendió es que es una una hierba que te la encuentras porque ahora ya como la identifico por la veo que está pegada a todos los sobre todo en los caminos rurales está pegada así como en al lado de la carretera hay un montón de esta planta y nada me sorprendió pues descubrir que es una planta medicinal y que y que es un complemento natural pero un complemento natural con con un montón de propiedades que os las voy a decir o sea esta planta te sirve para las diarreas para las fiebres es hepatoprotectora o sea para las enfermedades del hígado es anti ulcerosa y un diurético suave y en en uso externo te sirve para para lavarte las las heridas porque las limpia las desinfecta y además ayuda a que cicatricen y bueno es antimicrobiana y tiene una actividad antifúngica o sea que te sirve para antimicrobios y antihongos y en afecciones en el aparato genital y para las vías urinarias también es usada en cistitis y para catarros y es digestiva y alivia la acidez de estómago bueno que tiene una barbaridad de 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 propiedades siempre por lo visto como complemento natural pero luego hubo dos cosas que me que me llamaron la la atención especialmente de de esta planta y es que yo hace muchos años me acuerdo que estaba haciendo como un taller de quería hacer un taller para niños para mostrarles como como se como hacían el fuego los los antiguos no antes de que existieran ni las cerillas ni los mecheros ni nada de eso no y entonces pues deje estuve investigando un poquito y vi que pues que se hacía eso pues con un palo y una y una madera pero claro estuve mirando las maderas y la madera con la que se hacía fuego yo pues no me acuerdo ahora mismo el nombre que era pero era una madera que que no había aquí que no sé si estaba en sudamérica o no sé dónde la madera con que mejor se hacía y nada pues ahí se quedó eso y casualidades de la vida de repente me encuentro con esta planta que resulta que el la rama principal o sea el tronco principal de esta de esta planta seco sirve para hacer fuego por por fricción o sea secas tu ramita y luego pues por fricción sobre otra madera blanda si alguna vez probáis seguramente que con una madera debajo a lo mejor como una marquetería o una madera de balsa o algo así haciendo fricción con con esta con esta planta pues seguramente que te sale la la chustita esa que luego metiéndola dentro de de una paja muy seca o alguna hierba muy seca muy seca pues le va soplando a la chustita y al final pues prendes el fuego y luego pues otra otra cosa curiosa fue que estábamos con las perras a ver porque no les queríamos poner así cosas químicas para para las pulgas y las garrapatas y todo eso y resulta que esta planta el nombre genérico que es coniza deriva del griego que es conops que quiere decir pulga o conis que quiere decir polvo o sea polvo de pulga y esto es porque esta planta si la secas haces polvo con 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 lo que ha secado y esto pues lo te vale para para repeler a las pulgas así que esto va a ser lo que vamos a intentar utilizar para para quitar o que no venga las pulgas a a las perretas ni los bichos porque en realidad vale para eso también para como un poco como insecticida para para que no vengan los bichitos bueno pues esto es el descubrimiento que he tenido con esta planta que llevaba observando varios años y siempre la miraba y decía que ahora esta planta aquí en este secarral aquí que incluso crece en los restos donde donde se han hecho fuego con la tierra hasta en escombrera yo creo que debe crecer esto porque siempre está ahí en los bordes de cualquier camino hay un montón y bueno pues eso es todo hasta luego